muy buenas gente youtube como están espero que estén bien tengo que informar un poquito de lo que me está pasando que más que nada con los vídeos y esto estamos entre server antes que nada voy a decirlo de server 3.4 punto 1 creo si no tengo mal entendido bueno ahora les voy a ir diciendo las novedades bueno las dos novedades que hay es muy ligero este de server mientras tanto vamos a ir mostrando acá tenemos esta vortex parece que el arma se va a quedar no me gusta nada a mí que se quede este arma ya que es una feed pero mediano es un arma que la verdad no necesita el juego sinceramente es un arma que va a ser abandonada como pasó con zenith como pasó con noricum y tarde o temprano la van a bufear o le van a poner algo especial esta arma porque así yo no compraría esto y menos por componentes y bueno tenemos también en un modo team del match que creo que lo más interesante es del server lo que hicieron es volver a activar el team del match o sea el combate a muerte por equipos pero con todos los mapas alto ahí el único detalle que tiene esto es bueno el fur y primero voy a aclarar mi hangar bueno dos ya saben porque quiero probarlo bueno después la vortex esta combinación el lancer o con scorch porque estoy subiendo scorch el fur y porque no tengo fur y y quiero ver si la verdad es más maldita sea si es efectivo realmente porque si no podría ahorrar por un botch que de hecho lo tengo en el segundo hangar que también anduve probando todo este el segundo hogar que tengo creo que voy a jugar con el primero bueno y como estaba diciendo que estaba diciendo vamos a ir a batalla directamente y mientras voy explicándolo a cierto lo que hicieron con el combate a muerte por equipos ahora van a ver le añadieron cubierta nueva a los mapas a todos los mapas esto en que en que nos beneficia en que en los mapas largos no vamos a poder mover mejor ya que ahora los campers no nos pueden dar fácilmente espero que me toque sprint film el mapa que más me gustó con este nuevo añadido si quieren ver el vídeo si quieren que haga un vídeo de cómo resolver el problema de grabación porque yo tengo un problema de grabación de que los vídeos se me cortaban y el final no pude subir el versus con nuestro amigo juan ceneice que me mandó perdona pero además de que desinstalé móviles en por la bronca porque no me han dado se borró el vídeo así que vamos a grabarlo de nuevo perfecto sprint film bueno como pueden ver ya están viendo algunas cubiertas por ahí voy a usar mi primer hangar pero no voy a empezar a cambiar vamos a cazar vortex y está bastante bueno porque ven que le añadieron primero es como si fuera un bote de pintura y como si fuera un contenedor con fuego de estos que se hacen bueno no me sale hoy dios ya llegaron acá bueno yo me voy esos tienen seguro así es o thunder bueno me alejar y voy a irme para enfrente más tranquilo porque acá hay mucha pelea y no quiere probarla de a poco el arma lo único que cambiaron es más precisión según lo que dice el t-server y además de que le añadieron creo que un efecto de no sé como que brilla ven con el sol ahora brilla ante la opaca y le cambiaron el color ahora el color de tiros anaranjados ven ahí están viendo las cubiertas está muy bueno esto esto me gusta y esto le vendía muy bien al juego ya de que alguna vez alma algún mapa lo modificarán y le añadieran cubiertas bueno hay un pequeño tebuchazo pero no me hizo nada así que no me preocupo me gusta me gusta la idea que queda así para el modo de juego que salga me gustaría mucho porque en la principal queja del modo eran los camper no que estaba lleno de gumber y por eso desactivaron los mapas grandes pero bueno voy a verificar si si grabamos ya lo resolvió el problema digo que los camper era el principal problema no bueno estos son las dos novedades nada más lo del modo team deathmatch ahí no sé que es un fury con Zeus creo me va a joder o barro todo el rato bueno como es tonto más bueno acá voy a quedar un rato creo con eso mejor aún me voy a alejar perfecto ya estoy a 600 mientras el otro bot este no me la de ojo que tenemos acá como está la gente campeando el t-server me sorprende va en realidad no me sorprende lo que me hace no me hace nada me van a matar antes de eso increíble me van a matar antes de que de que pueda probar el arma esto me pasa siempre bueno ahí vean el efecto y no hace nada de daño la verdad para hacer un arma ole ole pero este de par me la va a poner ajajaja bueno ahora no me queda otra que campear bueno tengo otro robot con arma vortex así que no me hago problema no me queda otra que cambiar así eliminó un poco la la basura que hay por ahí y los boches o esos me van a bajar seguro el arma para mí para que sea algo útil tienen que bufearla te salvaste y bastante tome porque la verdad no hace para ser un arma mediana y con esa recarga por ejemplo en doc no sirve ya está a menos que que te esperes más tiempo poder que querés porque no concuerda el tiempo de cool down de la habilidad del botch con un vídeo estos dos del doc y es decir perdón que tengo los boches de cara y me sale o la verdad espérenme perdón pero tuve que cambiar de mamá porque ya me estaban pinchando un poco los huevos se habrán dado cuenta y prefiero probarlo tranquilo bueno salió del sistema pueden ver los cambios también quisieron en del city en todos los mapas tengo entendido que modificaron y también entre el no lo que está jugando y no tengo hoy en direct note y también lo modificaron aunque no necesita muchas modificaciones se mapa la verdad que es muy bueno yo pensé que iba a ser puro camper pero se pasaron es un buen mapa ven acá tenemos todo esto obviamente no llevan texturas me imagino que le darán textura para cuando salgan más o menos acorde al mapa no también al arma le añadieron un ruido de recarga eso no me acordaba bueno ese era un fujín y ven lo que le hace al escudo no le dice nada es el problema para mí la tienen que bufear y bastante esta arma este va a estar acá todo el día bueno el botón de recarga esta vuelta no está pero a ver bueno están todos con puro fujín así que me voy de acá porque si no así no se puede probar este y ese probablemente tenga así ven que no concuerda el tiempo de la habilidad con oh bueno no me cortaron ni un arma igual acá tengo a este que me va a full mid y los tenemos todo encima por ejemplo malo que me tocan bueno a ver esto lo que tenía el que combatir recién increíble porque se ponen las pilas justo cuando yo voy a probar todo esto también la gente que me enferma es la gente que se pone el hangar full lancelo por ejemplo sabiendo que todos están probando y te cagas bueno miren lo que le hice con cuatro armas con dos armas medianas y dos ligeras y este no sé qué onda no creo que sea predator pero con eso tendría que estar haciendo el triple de lo que hago ya que son dos áfiles y dos vórtex y esta arma ocupa arma mediana por lo que tendría que ser mucho mejor bueno casi medio en sí le bajé pero un fujín están todos con fujín no sé por qué están todos con fujín no puedo pegarle no puedo pegarle porque son todos fujín y plantan el escudo vamos para adelante a ver si puedo pegarle a este al menos para ver el daño neto que hace tengo al de atrás y que no lo mata nadie porque son unos inútiles las cosas como son y no, ahí se me va a disparar a mi bueno ya está, se acabó no se puede, están todos encima mío vamos a agarrar esto y listo lamentablemente ya saben como es este server es puro hater, puro camper, puro todo y no farmean porque no hay liga si no farmearían también pero así es imposible, se habrán dado cuenta así que bueno, eso fue la prueba que pude hacer este tonto está con... ahora lo voy a agarrar a todo esto ven que no me hizo absolutamente nada con eso asomate y palmas ay no me hizo nada, absolutamente nada está bien que es un lanchero pero para hacer un arma mediana mi opinión en definitiva es un arma que no va a servir o sea no le veo ningún... o acá anda con tempecite a full no tiene uso para mí esta arma, no le veo ningún uso o este que pare, estuvo acá todo el día vamos a recargar ¿qué? ay dios mío pero... ¿será posible que no lo pueden matar ese? oh, lo voy a tener que agarrar yo con taramba para que deje joder porque está dando vuelta por acá desde que empecé la partida y como los míos no sirven para nada me tengo que ocupar de todo yo esa es la bronca de este juego que me viene a mí es que la gente que entra es inútil hasta la gente que está en este server es inútil bueno, otro menos ya me queda un robot un miserobo y quedan 5 minutos y están todos campeando bueno, pero enseñé lo que quiero enseñar apenas pierda te robo, abandona la batalla de list no me quiero complicar más la vida porque lo único que da esto es bronca por eso este server ya no quiero subir más porque es inútil subirlo no, la verdad que acá no me voy a poner los maricones se ponen acá yo voy a ir de cara como sé hacer y este va a estar todo el día ahí y nos faltan dos encima de nosotros después de todo lo que doy perdemos, como en el juego normal por eso bajo de liga la gente que me dice farmer no puedo hacer otra cosa que bajar de liga no queda otra porque si mis aliados son malos los que tengo de enemigo traen full dash y son camper encima así no puedo voy a terminar abandonando este juego es por el bien de mi canal parmear porque si no abandono el juego porque ya este juego me cansó la verdad la gráfica tan avanzada del trebuche que voy a disparar y se te laguea todo miente que es no sé que me cayó ole bueno, cuando cargue un poquito más ya se la puedo dar están caminando tranquilamente por el centro este es un Jesse si te acercas, palmas adentro tengo uno acá pegadito y me va a reventar tengo un mosquito en la punta del dedo bueno, ya está perfecto lo que quise hacer lo hice bueno, espero que les haya gustado el video ya saben como soy yo así de de me enojo fácil muy fácil espero que me entiendan bueno voy a grabar inmediatamente ahora ya que resolví este problema voy a grabar inmediatamente con Juan así ya puedo subirlo esta noche y nada espero que les haya gustado ya saben pueden darle un buen like para ayudar al canal suscribirse que ya somos casi mil suscriptores y nada nos vemos en el próximo video y si quieren seguirme un poco más y estar al tanto de todos mis videos ya saben que pueden activar la campana para recibir las notificaciones adiós